¡Gracias por ver el video! Tenemos jugadores de diferentes edades, tenemos rescatado a algunos jugadores juveniles de la Selección Sub-20 que nos representó en Uruguay y estamos en un proceso ya para la eliminatoria mundial en el 2019. Tenemos competencias como esta de la Copa América, la absoluta, esta misma categoría se repite para los Juegos Bolivarianos en Santa Marta en el mes de noviembre, lo mismo que la Copa América femenina. Dentro de la actividad, dentro del Campeonato Nacional de Tuzara tenemos programadas algunas categorías de las formativas, desde la 12 a la sub-20 en diferentes etapas del año para poder desarrollar. Hemos hecho cuatro microciclos, con el quinto día definitivo, la Selección se mantiene concentrada hasta el día 29 del mes de marzo, pasando a la Casa de la Selección para desplazarnos a la ciudad de San Juan el día 3 de abril. Con todos los muchachos, eso es lo que les podemos hablar en breve rango si tienen alguna pregunta y la disponibilidad de los muchachos para que abren que ellos somos actores.